Bueno, vamos con Paola Rojas, que ayer comentábamos sobre Paola y sus controversias, primero porque ya respondió a todo este caso del mezcal, asegura no ser la dueña. Recordemos que ayer se hablaba de que hay un mezcal artesanal que hace una referencia a un pueblo indígena localizado en el noroeste del estado de Oaxaca, inspirado en el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes la mantienen viva. Me enorgullece presentarles mi mezcal artesanal. Así mencionó que esta botella es un tributo a la región Mixe, creada con respeto por el medio ambiente y en colaboración con productores y familias locales. Bueno, después de eso, Paola Rojas fue acusada de apropiación cultural. Joaquín Galván, abogado y activista Mixe, le cuestionó a Paola, quien le autorizó registrar el nombre de Mixe para su mezcal artesanal. La red de abogadas indígenas manifestó que no solo sorprende que la periodista se atreva a despojar a un pueblo de su nombre, sino que también el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, lo haya admitido. Bueno, ese es el nuevo diálogo en los pueblos. Por su parte, Salomón Jaracruz, gobernador de Oaxaca. Esto ha llegado a niveles de el gobernador del estado y, por supuesto, abogadas indígenas, etcétera. Dio a conocer el abogado, el gobernador, que emprendería acciones legales contra la ex de SAGE. Vamos a defender la propiedad de nuestros pueblos y nuestras comunidades, como es el caso del nombre Mixe o el nombre de una localidad. Ante la polémica, Paola Rojas ya publicó un video en su cuenta de Twitter a través del cual aseguró no ser la dueña de ningún mezcal y no haber registrado marca alguna en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De acuerdo con la conductora, el mezcal, al parecer, es de unos productores independientes quienes le pidieron su apoyo para la difusión del producto. Textualmente, ¿qué fue lo que dijo Paola? Paola dice, hola, muy buenas tardes. En relación con el mezcal Mixes, quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña de la marca, ni tampoco la he registrado en ningún momento. Me pidieron apoyo en la difusión. Eso es todo. Bueno, ya se deslindó que ayer me estuvieron, yo también estuve diciendo Mixe, 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 todo el programa ayer y ya estuve viendo los comentarios y no se dice Mixe, se dice Mije. 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 Ok. Como Oaxaca, que también es con X. Con X, ok, es Mije. Sí, muy bien, perfecto. Ahí está la aclaración y bueno, también la aclaración de Paola Rojas que dice, yo nada más me contraté. A mí me, bueno, no dice que le pagaron, pero seguramente le pagaron. Claro. No lo iba a hacer gratis, ¿verdad? Pues depende de qué tan amigos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, uno a sus compas sí les hace el paro de anunciar. Pero en un proyecto tan grande, ¿tú crees que no iba a cobrar? Pues sí. Poner su cara, su foto y todo bien profesional. Y luego lo que ahora le ha costado, ¿no? A la pobre, porque pues al final de cuentas no es, ella no es la dueña. Y como lo decíamos, muchas veces estos famosos dan la cara. Pocho de Nigris, por ejemplo, dicen que realmente el mayor inversionista de las pastelerías en Monterrey es otra persona, es un amigo de él. Pero él es el que da la cara y es como el de LRP principal del producto, ¿no? Es quien lo promueve. Pero el principal accionista, el que aporta la lana y también lo opera, pues es otra persona. Ajá. Entonces, en el caso de Paola, ella dice que no, que este mezcal no le pertenece, no lo ha registrado y ella simplemente hizo un favor. Se rentan, se rentan como Christian Bach con Interceramica. Sí, sí, sí. Esa es la declaración de Paola Rojas. Vamos a ver, pues, qué pasa, porque te digo, ya se había metido el gobernador de Oaxaca. Ya se metió. Pues seguramente va a ir contra los verdaderos responsables, contra los dueños de la marca, ¿no? Van a investigar quién tiene el registro. Yo creo que eso es muy fácil de saber. No es que sea algo en contra Paola, es algo contra la marca. Sí. Contra los responsables y contra los dueños. Por la apropiación del nombre. Ahora, Paola Rojas también está en otra controversia porque Galilea Montijo le negó un video a Paola para su noticiero. Le prohibieron hablar con ella. Esa es una nota de Hugo Maldonado. Galilea Montijo no quiere saber nada de Paola Rojas. Dice luego de que la periodista debutara el pasado 14 de octubre en Pisa y Corre, de Pisa y Corre en Imagen Televisión, diversos amigos le mandaron videos de apoyo y como el Consuelo Duval, Río Roma, el Escorpión Dorado, etcétera. Sin embargo, hubo una famosa que no accedió a enviarle el video solicitado a Paola y se trata de su ex compañera de Netas Divinas. De acuerdo con lo que se comenta, Galilea no aceptó, tal vez por una cuestión de exclusividad. O sea, Galilea Montijo es exclusiva de Televisa y pues obviamente no puede estar apoyando programas que además aparecen casi en el mismo horario que hoy. O sea, también era una cosa rara. La forma en que se fue Paola, ¿no? No se fue en los mejores términos en Galilea de pensar que le puede afectar. Yo creo que eso no tiene que ver con la amistad. Yo creo que tienes que entender que laboralmente comprometía a Galilea, ¿no? La estaba comprometiendo porque Galilea no puede aparecer en un mismo horario en otra pantalla, ¿no? Y eso lo tiene claro, lo debe tener clarísimo Paola, porque pues ella no mandaba mensajes a Azteca cuando estaba en Televisa, por ejemplo. No, mal noticia de la mañana, ¿no? Apareciendo a la misma hora en el otro canal sería cosa, es una cosa muy rarísima. Ahora, es que hay que luchar por tener la identidad, ¿no? Cosa que luego se les olvida a las televisoras y a sus programas. Tienen que mantener la identidad de sus figuras. Es decir, uno cuando ve a Bisogno, su identidad se llama Ventaneando. No lo puedes estar viendo en otros espacios nada más porque sí, porque precisamente por eso es su trabajo principal. Claro. Entonces, así es el asunto con Paola Rojas, pero yo creo que Paola lo entiende y yo no creo que Galilea lo haya hecho en mala onda, ¿no? De nada, no te voy a grabar el video, fuchi caca. Pues no. Más bien fue porque... Lo que sí que dicen es que la dejó en visto. Bueno, pero lo dice... Sí, pues lo dice el que se la pasó haciendo fake news. Aquí siempre le desmentimos todas las notas. No estoy hablando de Hugo, ¿eh? No, no, de Hugo no. No, en la nota la retomó Hugo en Publimetro, pero él la trae de otro espacio. Ok. Bueno, ahora vamos. Vamos como siempre a invitarlos a darle me gusta. Oye, ¿hace cuánto que no hacemos auditoría de likes? Hace cinco minutos. En este momento tenemos doscientos cuarenta y dos, y si le doy refresh, sube a cuatrocientos cuarenta y ocho. A ver, vénganlos, me gusta, vengan, en este momento nos ayuda muchísimo cuando le dan me gusta a nuestro video. Que suba mil, somos ambiciosos, somos Teresitos, súbale cuatrocientos. Y los de Facebook, que compartan. Estamos en Facebook, ya encontramos la manera, ¿verdad? Sí, ya. Ya, todo hay maña. Sí, eso y eso, y nomás es trabajarle, el trabajo te hace llegar a, pues sí, pero el trabajo te hace descubrir. Exacto, horas nalgas, no es la única manera, es la única. Cuatrocientos cuarenta y tres, no, ya subió, quinientos veintiséis, ¿qué pasó? Eso, eso, venga, venga, que se sienta. Ahí está mi like, quinientos cuarenta y uno, queremos llegar a mil, dos mil, el infinito y más allá. Venga, bueno, ahora vamos.